Soy la amante ¿Qué creías? ¿Que te ibas a salir con la tuya? Pues no ¿Y qué te pasa? ¿Por qué me haces eso? Ay, por favor, mira la que viene a hablar, que no respeta a un hombre con novia ¿Sí? Yo creo que tú me estás confundiendo Pues no, no te estoy confundiendo Y si no me crees, mira ¿No recuerdas esto? Si eso no soy yo Ni siquiera se le ve la cara Tienes la misma ropa ¿Me vas a tomar como tonta a mí? ¿Qué te crees? Mira, tú estás loca Mejor me voy, tú eres una loca Y ya no se va a salir con la suya, me la tienes que pagar Amor, ¿qué está pasando? ¿Por qué esa cliente se fue así y tan molesta? ¿Y qué haces con esa tijera? Es que ella hizo algo Pero, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no cierras el local y así te calmas un poco? Vamos y nos tomamos algo Bueno, está bien, pero vamos a comer Y tú pagas Está bien, vamos Así te distraes un rato No me toques Amor, yo no sé de verdad qué le pasó a ese tipo esta loca Me agarraste con unas tijeras y todo Ay, amor, pero es que esas escenas no puedes estarlas haciendo siempre, ¿sabes? Que yo me porto bien contigo Para mí tú eres la única que existe Sí, amor, pero me molesta que Ay, mira Estás estúpida ¿De quién es? Rosa Amor, pero ¿qué le pasaría a ella? Esa mujer está loca ¡Ay, estúpida! ¡Ay, suéltame! ¡Ay, suéltame, loca! ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Que ella te está engañando con mi novio ¿Qué? Eso es mentira, mi amor Yo ni lo conozco a él, no sé quién es Mi amor, ¿por qué tú me hiciste eso a mí? Es una confusión Yo no lo conozco, ella me está confundiendo Confundiendo no, que te metiste con mi novio, estúpido ¿Qué es suficiente? Ya, suéltala ¿Quién eres tú? Yo soy Alicia Y soy la amante de... Eulíces ¿Qué? Mira, Rosa, yo no conozco a esta mujer Eulíces es suficiente Ya es hora de que Rosa se dé cuenta De que la estabas engañando Hola amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, me encanta verte Te extrañé muchísimo Yo también, sabes que siempre te extraño Estás hermosísima, bebé Gracias Es un amigo ¿No es tu novia? No, no, es un amigo Bueno Contesta Hola Bueno, está bien Cuando llegue a la casa Bueno, ¿en qué estamos? ¿Serio? ¿Todavía sigues con tu novia? ¿Con mi novia? Mira Alicia Te dije que yo había terminado con ella Sí, yo no tengo absolutamente nada con ella ¿Era un amigo el que me estaba llamando? No Seguro era tu novia Mira, será mejor que dejemos las cosas así Yo mejor me voy Ay amiga, pero si te gusta Ulises Lucha por él Él en cualquier momento deja a su novia Y tú pasas a ser la oficial Ay amiga No empieces No quiero Agarrar molestias Mira, ¿sabes qué? Termino de mandar mensajes Y luego hablamos No sé, pero esos dos no se pueden salir con la suya Tengo que hacer algo ¿Sabes amor? Me encanta de verdad que hayas reflexionado Y te hayas dado cuenta de que Todo fue malentendido y nada más Que yo nada más tengo para ti Bueno mi amor, me alegra mucho de que los dos sepamos la verdad De hecho, traje y vino para festejar Perfecto Festejemos Prindemos amor Salud ¿Qué marca me dijiste que es ese vino? ¿Sabes cómo? Un poco amargo Es de mis vinos favoritos Pero Amor, no sé qué me sucede De repente Me comenzó a dar muchos sueños ¿Sí? Qué extraño Creo que saldré así No, no, no Quédate aquí Perfecto Perfecto Esto sería una más perfección Ay amiga, me alegro mucho que hayan arreglado las cosas tuyos, Ulises Yo sabía que ustedes iban a quedar juntos Yo lo sabía Sí amiga, de verdad que Ahorita somos muy felices Por cierto, toma la ropa que me prestaste el otro día No, y de qué amiga Más bien a ti gracias por sacarme la cita en la peluquería Ay, no hay problema, para eso estamos las amigas Vamos a brindar Salud Salud Esto está como fuerte Sí, es mi vino favorito Lo quise compartir contigo Sí, pero está como fuerte Me estoy como mareando Me siento como mareado Ahora sí No, mira, eso es mentira Yo no sé lo que está hablando ella Yo nunca te he engañado, Rosa ¿Sabes que para mí no existe otra mujer que no seas tú? Yo planeé todo esto para que te dieras cuenta Porque yo no iba a seguir permitiéndole que Eulises nos engañara a las dos Yo de verdad no puedo creer Que tú me hicieras esto ¿Es en serio? Yo pensé que nuestro amor Era de verdad, era genuino Mi amor, mira No dejes que No seas desconocida Te mete ideas en la cabeza, ¿sí? Mejor hablemos las cosas calmadamente No No quiero hablar contigo Y más nunca en tu vida me vuelvas a buscar Rosa, por favor No me toques